¡Suscríbete al canal! ¡Fíjense, patanes! ¡El diamante más grande del mundo! Felicidades, pirata capitán. Nadie se lo merece tanto como tú. Gracias, Able. Ay, esa barba que tienes... Me vuelve completamente loca. ¡Vaya! Pero si es el pirata, capitán. ¡Qué barba tan lucidora, hermano! Y veo que eres más buscado que nunca. Laura, en serio, capitán. ¿Cómo te está tratando la piratería? Ah, muy bien. Gracias por preguntar. Disculpen. Todo esto es muy conmovedor y bla, bla, bla. Y tengo ganas de llorar, pero... Pero a mí, esto es muy irregular. Igual que esto. Que la reina Victoria ha perdonado al pirata, capitán. ¿Y qué si lo hizo? Si te ha perdonado, técnicamente, ya no eres un pirata. Y si ya no eres un pirata, no tienes derecho a ser pirata del año. ¡Hola, pirata! ¡Hola, pirata Rey! ¿Algún marino de agua dulce hoy? ¡No! ¡Qué hora, chavales! Este es el premio grande. Los nominados para el pirata del año son los siguientes. ¿Quién será? ¡Black Bellamy! ¿Sable Lys? ¿Papa de palo Hastings? Sí, una sorpresa de última hora. ¡El pirata, capitán! ¡A ver! Un panel de jueces independientes... ...ha contado el botín de cada pirata y declarado... ...que el ganador de este año es... ¡El pirata, capitán! ¡Es ave! ¿Mi perico? ¡Es de huesos grandes! ¡Claro que no! ¡Quiero decir que no es un perico! ¡Es el gran hallazgo científico de esta era! ¿Un dodo, has dicho? ¡Se extinguieron hace 150 años! ¡Encontrar uno vivo es algo increíble! Sin ánimo de ofender, estaría dispuesto a... ...pagarle 10 libras por su poli. Poli no está en venta. No pierda esta oportunidad. Si pudiera presentarla en Londres ante la Sociedad Real en el acto anual de la ciencia. No, eso ni se pregunta. Pero sería una verdadera sensación. Sí, ni modo. Estoy seguro de que sacaría el mejor premio. ¿Premio? Del mejor descubrimiento científico, sí. Este premio es... ...valioso, ¿no es? ¿Valioso? ¡Invaluable! Es una gran riqueza. Científico, Capitán. ¡Felicidades! ¡Qué estupendo descubrimiento! Ah, sí, 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 claro. Su majestad. ¿Y quiénes son estos encantadores, señores? Pero, ¿en dónde está su encantadora criatura? Eh, descansando, señora. Bueno, tenemos un estupendo zoológico en el palacio... ...donde Poli estará más que a salvo. Tal vez podríamos... ...quitarle esa inquietud. No sabemos por qué. Tal vez sea su barba exuberante. O sus brillantes dientes. O ese leve y fresco olor a coco. Pero nos hemos encariñado con este pirata. ¿Cuál es su nombre? Bien, pirata Capitán. Ante los presentes le perdono sus piráticos crímenes. Se quedará en Londres, pirata Capitán. Nos entretenerá con sus historias y su ingenio. Especialmente... ...con su querido y lindo... ...todo. Capitán, hemos... ...visto otro barco, señor. ¿Quiere que dé la orden de atacar? En realidad, no, número dos. Creo que ya... ...fue suficiente piratería. Pero el pirata del año solo es... ...es mercantilismo comercial. La verdadera piratería no es ganar trofeos. Es pelear subiendo la escalera para atrás. Es bajar. Es bajar las velas con un cuchillo en los dientes. Una barba sedosa. Piensen las aventuras que hemos tenido. La aventura con los aztecas. ¿Y qué me dice de las cancioncitas? Ah, sí, les gustan... ...mis cancioncitas. Es un pillo del terror. Es un verdadero terror. Marinado de alta mar. Es más pirata que... ...Black Bellamy o cualquiera de ellos. Es un verdadero pirata. Por eso su gente... ...cree que es lo mejor desde que se inventó el jamón enlatado. La mejor parte de ser un pirata... ...no es el saqueo, ni son los aves. No es el grog, ni el escorbuto. La mejor parte... ...de ser un pirata... ...es... ...la noche del jamón. Entonces, ¿qué les decía? Ah, sí, así. Un aviso importante. Por orden. El pirata rey en persona. Preseas, el pirata del año. ¿Y va a entrar? ¿Y va a entrar otra vez? Sí, lo haré. El punto es... ...que siempre que entro... ...no puedo ganar y... ...según la ley de las matemáticas... ¡Uh, matemáticas! Esta vez tengo altas probabilidades de ganar. ¿Están conmigo, chicos? ¡Esto tendrá un final brillante! ¡Pues al saqueo, pirata! ¡Com-cab-cab-cab... Gracias.